¡Hola, sí, pelafusanes de Betway! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A gusto saludarles. Cinco momentos fantásticos que tuvo este 2021, y vaya paradoja, voy a arrancar con Tokio 2020. Se hicieron los Juegos Olímpicos, que estuvieron a punto de no ser realizados, ¿no? Incluso se mantuvo, aunque se hicieron en el 2021, se mantuvo Tokio 2020. La delegación mexicana, con muchas dudas, como siempre sucede, de alguna manera acabaron siendo esfuerzos individuales. Aremi Fuentes en alterofilia, Ale Orozco y Gaby Agúndez en clavados, sincronizados, por supuesto. Ale Valencia y Luis Álvarez, estos genios, como Robin Hood, y el equipo mexicano de fútbol que logró la medalla de bronce. Lo más importante de ese evento, ¿no? Simón Biles, que puso en la mesa un tema bravísimo, que es el tema de la salud mental, ¿no? La exigencia que este tipo de atletas de élite en algún momento llegan a vivir. El segundo evento importante, Atlas y Cruz Azul. Uno reventó 70 años, ¿no? Sin ganar, y el azul, pues otros cogen como 3.000. Una cosa realmente maravillosa, le hace bien al fútbol mexicano tener ese par de historias románticas, sin lugar a dudas. Lo del Atlas, ¿no? El guión lo escribió, me parece, algún loco genio ahí en Hollywood, porque bueno, de pe a pa fue realmente maravilloso. Y junto con lo de Cruz Azul, hace seis meses en donde el equipo del azul, una institución poderosa, importante en el fútbol mexicano, acaban rompiendo un par de malarias, mandaron al carajo los fantasmas. Cuando prevalece el romanticismo, de pronto hay historias románticas en el fútbol mexicano, uno tiene que reconocerlas y agradecerlas. Otro de los puntos altos, Checo Pérez. Yo de Fórmula 1 cerramento un carajo, pero bueno, escucho y leo y pongo muchísima atención. Y lo que dijo Verstappen al final, en la última carrera, cuando fue campeón de la Fórmula 1, dijo, el pinche Checo Pérez es una leyenda. Y la neta que el wey, pues sí lo es en toda la extensión de la palabra. Otro personaje realmente increíble, pasan los años, pasan los años, y el wey sigue ganando y sigue ganando. Tom Brady, ¿no? Un tipo que es incuestionable, ¿no? De pronto por ahí alguno sigue ahí cuestionando a este personaje. Es una maravilla, sobre todo, para los que tenemos mil años de edad, como uno, que un personaje de casi 40 años de edad siga mandando en un deporte de élite. Ya ganó el Super Bowl pasado y está, dentro de los candidatos naturales, a volver a repetir con los bucaneros de Tampa Bay. Una cosa de locos. Y por último, el Canelo. Canelo Team, un ejemplo de un deportista serio, un deportista vehemente, un deportista extraordinario. El Canelo está dentro de los que, si no es el que más plata gana y se lo tiene totalmente merecido. En un deporte bravísimo, encontró su momento, encontró su sitio. Insisto, un tipo totalmente comprometido con el deporte, que uno tiene que agradecerlo en todos los sentidos. Qué mejor que sea mexicano, un tipo responsable, un tipo que es partícipe de muchísimas cuestiones sociales, de muchísimas cuestiones de ayuda. Realmente, en muy poco tiempo, el Canelo se ha posicionado como un ídolo, como un ícono. Y no solo del deporte, insisto, de la vida. Hay que rendirse ante la grandeza del Canelo. Bueno, ahí han salido los cinco eventos. Ha sido un 2021 rocanrolesco, movido. Pero estamos acercándonos a la normalidad en el deporte. Siempre cuando existen tragedias y cuestiones bien complicadas a nivel mundial, el deporte es la primera liana a la cual nos abrazamos para que nos lleve a un paraje mucho más agradable. Y otra vez el deporte en este 2021 lo hizo. Peladas y pelafustales de Betway, saben que los amo. Adiós. Peladas y peladas y peladas y peladas y peladas.